hola que tal como está camarón estirándose? estirándome nada más o no? y por qué? mexicana amiga es que esta mexicana pero yo quiero que hay mucha gente allá arriba, vaya a comer allá arriba, todos los que están aquí, todos los del grupo es que si va a acampar gente ahora allí mire usted y nosotros sin acampar pero vamos a ir a donde? para mañana pero mañana pero mañana nos aguantamos para mañana mire aquí le puede poner un buen lugar digo yo no sé vaya ay camarón siempre en estos momentos me da la cámara vaya pues para que vea, lo que pasa es que no me daban vaya es que yo lo quiero probar yo también camarón lo que quieres? para la carne yo quiero comer mmm chavito me da la pista para hacer boxers no vayas corriendo está buena está buena está buena está buena está buena vamos a ver como está de rica es una mexicana mire y amigas quédate las tortillas si quieren nada tortillas agarra agarra como hombre fuerte agarrale 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 Miren, ¿ya me quieres ver? ¡Está rica! ¡Qué ricos están estos chorizos, cabrón! ¡Está rica ahí! ¡Oye, los mexicanos lo vienen y no lo quieren! Yo quisiera, ya hubiera metido la mano y verán la mano. ¡Mira! ¡Está rico ahí! ¡Está rico ahí! ¡Está rico ahí! ¡Está muy rico ahí! ¡Ah! ¡Dónde van las tiras! Pero vamos a arrancar. Pero bájenla, pero yo... ¡Están ricos estos chorizos! ¿Qué clase de chorizo era? ¿De cojute quizás? ¿De tortilla? No es. No sé. Pero están ricos. ¿Qué clase de chorizo es este, muchachos? ¡Ah, chorizo argentino, chicas! ¡Ah, chorizo argentino! ¡Está rico! ¡Pero ese chiquito de Tusa! ¡Ese es de cojute! ¡Ah, cojute! ¡Pero es que está riquísimo! ¡Dígale! ¡Qué rico está su chorizo! ¡Qué rico está su chorizo usted! ¡Siempre! ¡Vamos! 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 ¡Siempre! ¡Miren, pues mucha! ¡Se derrite! ¡Se derrite la chapupa! ¡Se derrite la chapupa! ¡Está rico! ¡Está riquísimo! ¡Pero chorizo! ¡Me muero si no como chorizo! ¡Yo también! ¡Gracias! ¡Quiero estar con el chorizo! ¡Mira cómo aquella comió ya el suelo! ¡Es lo que sea este chorizo! ¡Ya, yo te doy chorizo! ¡Pero arranca es! ¡Mira! ¡Está riquísimo! ¡Me hace falta un poquito de chorizo! ¡Sí! ¡Está riquísimo! ¡Está riquísimo! ¡Está riquísimo! ¡Pero le falta! ¡No! ¡Pero está riquísimo! ¡No! ¡Pero sí le falta! ¡Sí! ¡Está riquísimo! ¡Está bien cocido! ¡Mira! ¡Le voy a demostrar que están faltos! ¡Mira! 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 ¡Vamos a probar los otros! ¡Mira! ¡Vamos a ver cómo están! ¡Mira! 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 primero la muchacha la otra los dos sí 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 más que nos dejaron con el hambre entonces aquí a su novio y por qué no me avisaron a mí yo tenía que ir y por qué no vamos a ver porque la asocia soy yo o sea digo las novedades dice que como así que volván a no me trajiste un regalo a mí sí me gustan los hombres tóxicos que me se le que me tenga pero me encanta me encantan me gustaban los albañiles pero no eran tóxicos no el pupusero lo que todos los hombres si yo no me pierdo ninguno y hay que voy a olvidarme ninguno son los juniors veo yo veo no tengo cuando termina aberto aquí no 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 así en serio no este es un regalito que me trajo verdad pero es un regalito que me trajo y de verdad de verdad enséñalo 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 quiero ver ¿qué pido? aquí yo tomo una foto de la flor y usted nada y solo una foto me va a pedir a mí a todos no uno no es que sea interesado pero camarón ni nada le trajo es que a veces se porta mal por ejemplo es que no camarón o sea pero piel o sea es que cuando yo agarro a alguien yo pero si fuera por ser fiel yo me gano el cielo la luna la luna aquí está con uno hasta con el otro no no lo que pasa lo que pasa es que yo puedo ser chapupa mira cabrón yo puedo ser chapupa y todo pero siempre soy fiel pero respetamos la relación pero cuando llega ahora a ser fiel usted es fiel yo soy fiel y soy fiel y usted enrique ¿cómo le serían? yo te sería mi amor fiel que fiel o sea no me quieres ser así me vas a tener así mira a ver Félix se está yendo no no yo así si no lo dejaba ya compramos la tienda no hay que nos ha salido vos pero yo te lo tomo bien no pero primero quiero una con una con una no 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 así como como la chapupa ofrecida la tarde de camarada tiene que irse y viene en bloque otra vez no la apertura así allá abajo en río chiquito pueden conseguir repollo brócoli que más fuimos a comprar cebolla a comprar tomate no hay en río chiquito preguntar dónde ahí lo van a cortar con boas y un solo brócoli fuimos brócoli llevamos y coliflor para eso y yo yo carro de doble y el camión que tiene que el agua que la bolquetas también empuje pero las dos los dos giran no nada pero persiguió en dos porque no nos hubiera deslizado de atrás rascara no no ya la regó yo le iba a pagar nada es que yo no cuando cobrando como huelan ayer y como vos me dijiste pues sí pero viendo a ella nunca la de bien para pagar pagar la la supa y después y después te pago los títulos no 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 yo le dije que le iba a pagar no 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 yo le dije que le iba a pagar no 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 le ha pagado todo el dinero que la llevo no digas que no me ah camarón ah camarón quiere me dejar como los otros integrantes a mí como que no pagan uy perdón perdón pensemos el pollo cierto cierto pero el pollo porque es cobrón tanto me cobran está bien el puente de darlo rápido prefiere a nada nos cala vez a una calada una vieja a cada lado hasta el pelo me jala nada no te quito hija pasarte al otro lado rápido licenciado de gorro gris deis y le hablan atrás foto primero sobre la mano porque no nos miramos vaya entonces no le va a su vieja ya otra vieja más entonces aquí te verás que va aguantando frío yo también cuando lo encontramos allá en la puestos y paul ahí lo que trató de mascarilla vaya la regó en otra palabra en el vital y en todos lados a mí por primera vez alguien que se resista a mí de verdad en otros lugares allá abajo está ya va a venir y aún así gordita y tú a ver más ambiente mire acampado ve y vienen otros acampados también quizás los fines de semana hay más todavía no no creo yo creo que definitivamente hola quien es familia la esposa si no ya estaba un problema continuamos continuamos donde nos quedamos chiquito y se hace meta mano para que no nos dejan nada usted sabe meta mano meta mano y meta dientes hijo así cabal así cabal así cabal así cabal aprendo a hacer plaga papá y solo chorizo y al queso nadie le jacaso hay más el otro hijas es que está rica la comida esta por cinco dólares riquísimo tame el queso dele como tame con la tortilla queso 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 pasamos al siguiente aquí hay más de quien es el guante que cayó calmado no empuje no empuje sí por favor está rico está rico la próxima vez que venjamos a comer al hospital yo aquí a pasar al hospital creo que desayuno a marcha y cena aquí comer chorizo definitivamente está rico ahí está rico ahí está rico ahí quien quiere un chorizo yo agárrelo pues a ver lo ganaron le pedí chorizo y no me quiso darle el chorizo de él no quiso no me quiso darle el chorizo de él está rico ahí en cama yo veo que esta vez se hizo ofrecida va ves como andaba con el muchacho y en la noche como busca a Julio va ay que Julito mi amor hay que no sabe por qué va ahí era cuestión de un iphone 12 ella oh mi amor y ustedes y a todos los fratillos nada los fratillos me lo dio ay no vinieron a tiempo ay pero que nada nada mira los que fueron allá abajo no lograron nada quieres pey con la calza ah no pues no puede ir más así que preocupa por eso pobrecita por ellos y ella lo que quiere es que no comió chorizo solo un pedacito ay dios la regontos